y bueno chicos a lo que tal espero que estén de ptm y bueno si están viendo este vídeo es porque seguramente muchos de ustedes no pudieron conseguir a tiempo el dlc del scarface character pack y como todos saben ya fue retirado de todas las tiendas así que en este vídeo voy a mostrarles cómo poder jugar con el personaje scarface completamente gratis chicos no tienen que gastar ni un solo centavo van a poder usar el personaje van a poder utilizar también el arma auténtica y también las voces originales de scarface así que pues en este vídeo veremos cómo poder hacer esto únicamente hay que descargar unos cuantos mods pero no vayan a pensar que son mods de dlc and lacquer ni nada por el estilo estos mods son completamente ilegales por supuesto así que bueno con respecto a la instalación de los mods es muy sencillo simplemente tienes que seguir los pasos que voy a indicar ahí en la descripción no tiene nada fuera de lo común es como instalar cualquier otro mod del juego a ver en este caso tenemos aquí por ejemplo al personaje de alas ahora vamos a modificarlo para equiparle el skin que hemos instalado para esto se requiere tener previamente instalado el mod llamado legendary armor skins que también está en la descripción del vídeo ahora que están las variantes de scarface tenemos acá diferentes colores tenemos acá por ejemplo el color negro la variante más clásica también está el color azul también está la variante gris inclusive este hawaiano modelo hawaiano y también está el traje blanco al ver este caso simplemente vamos a equipar entonces la variante clásica del traje negro más conocido y como pueden ver es instalado el personaje ya scarface con su skin respectivo inclusive este modelo me parece que es mucho más parecido al actor al pacino que el que viene en el dlc así que está de ptm chicos ahora bien lo siguiente vendría a ser el arma en este caso el little friend tenemos acá unas modificaciones que le hemos puesto al amr 16 para convertirlo en el arma original de scarface ahí pueden ver de que este es un rifle una réplica prácticamente idéntica al arma que se vio en la película no inclusive trae una serie de modificaciones extra o sea se le pueden poner aditamentos y diferentes características para hacerlo aún más parecido al arma de scarface bueno en este caso se requiere tener instalado una serie de complementos adicionales para poder utilizar esta arma modificada y ahora con respecto a las voces seguramente se preguntarán si jugamos con este skin pero tenemos el personaje de dalas vamos a jugar con las voces de dalas pero en este caso tenemos otra solución chicos vamos acá otro mod que también voy a ponerse en la descripción este mod se llama heister voice changer ahí está vamos a poder modificarlo de esta manera aquí tenemos a los personajes de este juego una lista de personajes que tenemos aquí todos los personajes del juego y podemos asignarle diferentes voces por ejemplo estamos jugando aquí con dalas vamos a asignarle las voces de scarface en este caso únicamente que buscar aquí la voz de scarface bien ahí está entonces a partir de ahora todas las voces del personaje van a cambiarse por esta voz o sea las voces de los gritos de batalla las voces de las contestadoras las voces de los diálogos también todas serán asignadas al personaje que hemos seleccionado así que está de ptm chicos ahora en cuanto al talento o perdec bueno obviamente en caso que no tengas el talento de kingpin vas a tener que utilizar el imitador únicamente vamos a modificarlo de esta manera para que tengamos las características que ofrecía antiguamente el talento de kingpin pero recuerden que esto de acá solamente es una imitación no es completamente igual aunque de todas maneras vamos a poder utilizar el famoso inyector así que eso está bastante bastante bueno chicos y ahora la pregunta sería cuál es mejor kingpin o cópica chicos es bien sinceramente hay que decir de que el talento de kingpin tiene una ligera ventaja al utilizar el inyector pues por ejemplo en esta carta nos dice que con la salud está por debajo del 50% podemos regenerar un 25% más el daño que hemos recibido de esta manera pues al tener la salud baja y utilizar el inyector aguantaremos un poco más de castigo y esto lamentablemente no lo trae el copycat porque pues si activamos el inyector cuando tenemos el copycat y con la salud baja pues obviamente seremos un poco más frágiles sin embargo el copycat tiene una serie de ventajas extra que ya conocemos por ejemplo la capacidad para hacer cambios rápidos de armas y también para hacer hechos y refinerar un poco de salud y también podemos configurarlo de esta manera para que tenga un poco de esquiva no cosa que no se puede hacer obviamente con el talento de narcotraficante así que está un dpdm chicos bueno ya tenemos el arma tenemos el personaje tenemos las voces también tenemos el talento ahora que nos faltaría chicos ah por supuesto la build de cara cortada la cual estaría de la siguiente manera vamos a llevar por ejemplo inspirador con bolsas médicas o también podría ser por supuesto inspirador con medikis como prefieras joker con secuestrador las siguientes habilidades technician solamente estas habilidades nada más podía expertise las mejoras para impactos críticos y finalmente nine lives ahora con respecto a las armas llevaremos obviamente el rifle amr 16 modificado de la siguiente forma vemos acá el cañón largo una mejora de ocultación tenemos acá en guarda manos este guarda manos que viene con este mod llamado guarda manos ventilado en este caso pues para que se parezca mucho más al arma de scarface llevaremos el ácer compacto la empuñadura recta el mecanismo trust ahora cuanto a magazines sinceramente prefiero el magazine de extracción rápida que vino con el dlc del gage specs ops pack la verdad es que mucho más rápido que el que viene con este mod también podría ser la culata ursa en caso que quieras ganar un poco más de ocultación esto de acá es opcional llevaremos este andar barrel que es muy parecido al que vino con el scarface character pack obviamente es un lanzagranadas incorporado y finalmente llevaremos el mecanismo exótico y bueno en realidad puedes modificarlo como quieras siempre y cuando la ocultación no se pase de 23 y como ya dije es para que tenga más chance de ser impactos críticos y bueno por supuesto también se puede utilizar cualquier rifle en este caso también podemos llevar el little friend original que viene con el scarface character pack en caso que lo tengas también puedes equiparlo y modificarlo en la siguiente forma simplemente acá he tratado de reducir un poco la ocultación ya que este rifle tiene una ocultación un poquito jodida así que bueno finalmente llevaremos también en secundaria en este caso el subfusil micro usi no para darle un poco más de toque ochentero a la build está modificado con su presor maki una mejora de ocultación y llevaremos el micro láser en este caso y finalmente la opción sin culata cuando finalmente cuando las máscaras obviamente no podemos conseguir la máscara original del scarface character pack pero en este caso podemos suplirla por ejemplo con estas gafas no las gafas de hit que son muy parecidos los que vino con el dlc de este personaje así que bueno chicos espero que les haya gustado esta pequeña guía para poder jugar con scarface con esta especie de scarface character pack no oficial y es para aquellos que no pudieron conseguir en su momento a scarface no y quieran jugar con este personaje bueno antes de finalizar unas cuantas recomendaciones para todos si van a jugar con este personaje con estos mods es recomendable que ustedes creen su propia sala ya que si se unen en partidas públicas con este personaje con estos mods es posible de que se crashe el juego para evitar esto es mejor ustedes que creen sus propias salas o jugar en modo offline así que ya saben chicos espero que les haya servido este aporte yo sin más me despido nos vemos entonces hasta la próxima y como es siempre de ptm chicos adiós